antes de comenzar este vídeo quiero invitarlos a que utilicen mi código de tiktok así es gente solamente es para usuarios nuevos si traes una cuenta ábrete otra ve al link abajo en la descripción utilice mi código y vas a ganar ya de 150 pesos hasta 300 pesos es garantizado y lo mejor que lo puedes traer el mismo día o hacerlo en recargas en tu teléfono ya con ese dinero gente ya pueden invitar que a la novia que al cine que palomitas que nachitos que papitas que copitas ya para todo y que mejor que es gratis gente también gente si miras más vídeos más dinero que va a estar dando tiktok así que gente ve utiliza mi código vamos a darle gente ya saben yo soy jenaboy y aquí andamos bien al lado y estamos amigos amigos hermanos de facebook instagram youtube y vendamos un nuevo vídeo gente haciendo dios que tanto les gustan la serie del coro así es gente mucho más está preguntando por qué no he subido vídeos del corred bueno aquí les voy a enseñar a continuación cuál fue la razón por la cual ya no pude subir vídeos ya que nos quedamos atorados en una parte al momento de meter el motor pero que creen ya tenemos todo resuelto ya tenemos las piezas que nos faltaban que a continuación se las voy a enseñar para que vean que no es que yo no quería grabar y que es que era bueno para no hacerse las tanto de rollo déjenles enseño las piezas y quiero que vean por qué fue que no pudimos avanzar con el corvette ya que sin estas piezas no se puede avanzar y pues la verdad qué les diré de hecho ahorita ni siquiera aprendí pero bueno vamos a enseñar nuestras piezas así que vámonos para allá en realidad en realidad ni siquiera me voy para ninguna parte aquí están las piezas que dijeron que nos dimos de teletransportar pues no al decir que era que se con mi paleta para allá es una graciosa bueno esto es la base de un soporte del motor estaba así y es el soporte para qué sirve la base del soporte para sostenerlo al sol bueno sin tanto rollo mejor se lo voy a decir bien el soporte lo que hace es que el motor no vibre traen como unos zules entonces al momento de que el motor tú vas avanzando no hace la vibración entonces el por eso el motor adentro se mantiene todo estético cuando mires que un carro un motor está es porque también puede traer los los soportes pero ya está demasiado alterado y ya el soporte no aguanta todo ese todo ese jalón no no sé si diciendo lo correcto pero creo que me estoy dando a entender bueno y si critiquenme en los comentarios es lo que quiero que me critiquen pero bueno bien esta es la base y como está dentro del motor bueno entre comillas está como el exterior pero si se ocupa poner si no no podemos avanzar vean esta era la pieza que me faltaba ahí está fíjense esta parte de aquí y todo está roto si lo ven y lo entonces como está está rota pues está ya no sirve y ni aunque lo hubiéramos puesto aluminio no iba a dar lo mismo y también tenemos por acá en subo del aire acondicionado que me estoy moviendo de calor una ventanilla que es una de estas pero del corpete es diferente si ven esta va de este lado esta pues no era o sea esta lo pudimos haber conseguido después pero esta era la que ocupábamos por eso es que no podíamos avanzar y también nos faltaban unos relegues no se acuerdan de un capítulo que fuimos por unos fusibles y todo ese show bueno aquí los tenemos no más que nos faltó uno ese creo que llega en dos días bueno todo esto se lo voy a dar ahorita a mi tío para que se lo instale y ahora sí ya que esté todo instalado llévalo con el don robert y ahora sí empezarlo a armar esperemos y el corvette que listo que les gusta en menos de un mes mes y medio no lo sé pero eso sí se los aseguro va a ser el mejor corvette de todo méxico porque porque yo digo que era hoy y a lo mejor no puede que tengan un litro o a lo mejor no puede que tenga turbo o a lo mejor no puede que no puede que tenga nada pero ¿en qué es lo chingón? la esencia el esfuerzo que todos vimos los capítulos o sea ese corvette tiene una historia o sea eso es lo chingón ¡eso lo perrón! ¡eso lo perro! compartan el vídeo para que más gente lo vea dejen su like comenten debajo suscríbanse no si no se han suscrito que vamos a llegar a un millón de suscriptores gracias a su ayuda gente así de gracias a su ayuda y si ando volado no voy a decir que no ando bien volado y lo grito ¡ando volado! ¡wow! porque hoy va a quedar ¡yam! y el jero ¡yam! y el jero ¡yam! y el jero ya pues ya sin tanto error ya vamos a llevarles todo eso a mi tío también gente lo que les quiero decir vayan y síganme en mi instagram ya que voy a regalar dos iphone 12 pro max así es gente este es un pequeño anuncio que se los quiero decir la cual vamos a ver la cual yo voy a hacer un vídeo especial donde va a ser el sorteo y todo el show en mi canal de youtube y aparte todas las indicaciones les voy a decir en mi instagram para que estén pendientes en mis historias así que sígueme ese es el primer paso o sea se los voy adelantando para que sean de los primeros en que puedan ir a seguirme en instagram y puedan entrar al sorteo ya que dos iphone 12 pro max los voy a regalar a cualquier parte del mundo o sea van a ser envíos internacionales nacional a cualquier parte donde tú te lo ganes y pues espero mucho su apoyo gente ya que gracias a ustedes es que me está yendo súper bien necesitan muchísimas gracias se los agradezco muchísimo sé que no somos muchos como millones y así pero vamos para allá como no vamos para allá bueno sin tanto desahogo ahora sí vamos a llevar las piezas los amo los quiero un chingo y les mando un besito ya saben dónde pues gente ya tenemos aquí las piezas después de como un mes creo al fin aquí está el corbe está todo tapado está abandonado o sea vean ahí está por ahí debe estar la tinga se tomaría casi la cago imagínense que se me rompo ahorita vean aquí es donde les digo ahí va el soporte como pueden ver y lleva su basecita si lo alcanzan a ver ahí exactamente ah no pues ahí está ya está instalado y esta vean tutoriales que ahora voy va si no me equivoco va así bien ahí va esto lo voy a dejar no quiero que se me rompa ya que es aluminio y estas no aguantan ni madres vean gente este va aquí ahorita le levante esta madre a ver si bota todo chingo su madre no lo voy a romper y va a salir peor mejor no y esta pieza si le salió carita déjenme ver si ahorita lo puedo hacer con las dos manos y sigo grabando vean gente creo que fue más fácil de lo que pensaba ya se la puse ahí está la ventanilla ya funcional esta no viene electrónica como que ella como puedes ver aquí le puedes poner más frío más caliente puedes poner el asiento frío caliente en esta parte este si sale un poco más caro este es un poco más automático más digamos más básico no me salió tan caro lo bueno este y como pueden esta ventanilla también y esta ventanilla también como pueden ver todo esto es de fibra de carbono entonces si hubiera roto esta ahí se me hubiera salido algo cariñoso esto pues se lo voy a quitar porque la neta ni siquiera tiene súper cargado y le está atinando a los motores que traen turbo o sea le pone stage pero le pone what the fuck dice supercharged pero pues en este caso se lo quito el güey así que ya no se lo quita está ahí pegado así que bueno gente voy a seguir grabando cuando ya le pongan las piezas al carro lo hagamos prender y lo podamos mover para llevarnos al taller con don robert este video se va a llevar en dos capítulos así que estén pendientes recuerden como les digo ya saben que comenten ya saben que y suscribanse ya saben donde así que bueno gente los voy a dejar ya saben yo soy Jaraboy y aquí andamos bien al lado también gente se me olvidó mencionarles que los primeros 10 mil seguidores ellos van a entrar al primer sorteo del iphone 12 pro max así es gente los primeros 10 mil los demás ya van a ser con todo el resto así que sígueme ahorita ponle pausa el video y sígueme como Jaraboy oficial como va a salir aquí en mi instagram y coméntame que vienes del parte del video ya con eso quedas anotado en la lista de los primeros 10 mil seguidores así que que esperas de ganarte un iphone 12 pro max ve, corre y di que vienes de este video así es gente ahora si vamos a esperar a que sea el día siguiente y seguir con el video gente pues ya estamos en otro día miren esta fue la línea que cambiamos aquí era donde estaba liqueando todo el antifreeze tuvimos que comprar esta otra que va directo aquí alrededor porque me andaba liqueando todo y por eso es que se miraba todo rosita ya tirado bueno esta ya no sirve así que chinga su madre y esto bueno nos hace falta también comprar esta de aquí nos falta un relay que de hecho con la mano no se puede no se puede abrir con la mano así que bueno nos falta un relay que viene siendo el del aire acondicionado ahorita vamos a echar antifreeze que creen la computadora no les había dicho la computadora andaba bloqueada no quería no quería prender el carro gracias que gracias que la computadora se bloqueó según porque le entró como por acá abajo agua allá los fusibles los relays entonces tenían sarro no dejaban que mandara la señal al momento de encender entonces pudo haber sido que estaba bloqueada porque reiniciamos la computadora y aparte le quitaron el sarro o algo aquí que tenía abajo que no dejaba encender el carro ahorita ya enciende pero la neta miren creo que también aquí hace falta otra manguera que está aquí colgando o sea hace falta esta esta todavía faltan algunas cositas ya nos la vamos a llevar ahorita con el Don Robert como creo que todos días lo vamos a sacar el lunes o martes ya para ahora sí empezarlo a armar también me está diciendo mi tío no lo conocen ustedes pero él se dedica todo lo eléctrico de las computadoras de los carros ya sean con motor híbridos y también eléctricos entonces le sale bien cabrón a este pedo y me mencionó que este este motor ya trae jale o sea que ya trae pistones ya trae árbol de levas ya trae varias piezas lo tuvieron que preparar para que pudiera su portal super cargado como les había dicho al principio de los videos viene hasta telaraña ya trae esta madre como les había dicho al principio de los videos este carro está super cargado aquí era donde se ponía y por eso acá traía donde se ponía la polea del super cargado pero se lo quitaron si se lo hubieran puesto no hombre esta madre sería una bestia y lo más seguro es que me hubiera estrellado y no lo hubiera podido controlar o a lo mejor y no y lo hubiera ganado todos esperemos y pues tenga razón porque me dice que al momento que le acelera se escucha como los pistones golpean o sea que están modificados son piezas ya performance para los motores estos y pues bueno para que vean que no los tengo abandonados porque lo van a preguntar y por qué ya no has grabado el corvette y que no sé qué pues que cómo les voy a grabar si no hay adelantos o las piezas como cuál fue una de las piezas que me duró como un mes sin llegar ah fue la base del soporte del motor eso me duró como un mes sin llegar entonces por eso el carro duró mucho tiempo aquí parado ya ahorita pues son cosas ya muy pequeñas ya el carro enciende ya todo bien esperemos ahora que no se desviele porque si se desviele ahora sí ya valió madre todo y pues bueno ahora sí vamos a echarle el antifreeze y arreglar las últimas cosas que hace falta gente vean acabamos de echarle este antifreeze para que pues el carro no se desvigilara esas mangueras pues son provisionales tenemos que conseguir bien las mangueras que lleva este filtro de aire ya que como pueden ver esta va a conectar aquí y esta otra va a conectar acá pero creo que esta no tiene si no trae a ver dice mi tío que me van a criticar por echarle este antifreeze tan chafa pero pues es lo que hay gente acá en mis refaccionarios que digamos no venden buen antifreeze que el Preston y como miren este si es un buen antifreeze este o sea no había pues ni modo tuve que comprar del pic del pic y un pinche rascacielo todo culero pero tiene razón tío no pasa nada si lo prendo porque mi tío ayer se agarró quemando llanta sin antifreeze y puede que lo desviele a ver vamos a abrir aquí miren de hecho aquí mira que hay una llave toma de la 10 vamos a prenderlo ahora si vean ahí ya agarró al parecer no salió humo blanco está bien escucha bien aquí atrás tengo que conseguir esta madre también vean todo roto pasan de lanza me lo rompieron tengo que conseguir esta chingadera ah miren también acá atrás trae otra computadora y trae fusibles para gente que no sabía al momento de que chocan estos carros por atrás todo esto es de fibra de vidrio si ven todo el bloque y aparte todo eso se madriaría en el momento del impacto trae nuestra pila digamos esto y acá pues la telita esta voy a conseguir este pedazo de aquí pero viene si viene pegado viene pegado la tela junto con el plástico negro de aquí si hay madera aquí a la verga que pedo bueno como pueden ver ya está el carro al 100 ya está bien todo esto de vinil se lo tenemos que quitar porque no va a ser azul pitufo me está marcando que trae el icono este que se se derrapa el carro fíjense como se jala el carro se mueve literal trae un chingo de huevos le voy a pisar todo a ver que pasa re limitadora a las 5000 si vieron se limita a las 5000 parado también lo que ocupo checar miren aquí está el aire acondicionado ocupo desarmar todo este déjenlo apago ahí está se apaga se apaga después de como le picas y como 3 segundos se apaga todo esto lo ocupo quitar porque porque hay un cablecito me enviaron un video que hay un cablecito que está suelto y por eso no me arroja la pantalla también esto se ocupa arreglar en tapicería esta la ventanilla ya vieron que como la habíamos puesto ya jalaba la ventanilla ya estamos armándolo un poco mejor esto pues una buena limpiada los cintos y tapicería todavía también acá de este lado fíjense como está todo abierto así que pues bueno gente aquí voy a cerrar el video a ver aquí también esta pieza de aquí se ocupa quitar y ponerla en la otra estas las voy a meter aquí atrás en la capela para que se me van a olvidar aquí van este para quitar ahí donde va el cangrejo y ponerla del otro lado y este no sé si trae el cangrejo también ah no la trae de aquel lado si ella por ahí anda colgando así que bueno gente espero les esté gustando estos videos que la neta hasta ahorita siento que vamos avanzando ya que hubo un mes que nos quedamos atorados nos quedamos bien estancados pero pues es parte del show así que espero y dejen su like comenten abajo y suscríbanse para hacer más videos así y pues tenerlos ahí al tanto de que está pasando ahorita con el Corvette ya en el siguiente video vamos a ir a llevar el carro ahora sí con el Don Robert y empezarlo a armar ya para que quede así esperemos si no nos salgan todavía más cosas y pues bueno gente los dejo ya saben yo soy Jera Woy y aquí andamos bien al lado chau